Gracias por ver el video. Lic. Ángel Antonio Recinos Lemos, del clero de la diócesis de Jutiapa. Hasta ahora, párroco de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, El Progreso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También, últimamente, fue párroco de la parroquia de Santiago Apóstol Matarquescuintla, Jalapa, del 2009 al 2016. Es encargado de la Comisión de Animación Bíblica de la Pastoral de la Conferencia Episcopal de Guatemala desde el año 2009 hasta el presente. Diplomado en Participación, Ciudadanía y Derechos Humanos de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Quiero, por este medio, expresar como Obispo de Jalapa y en nombre de todo el clero, tanto de la diócesis de Jalapa, como de la recién creada diócesis de Jalapa, al presbítero Ángel Antonio Recibos Lemus, presentarle nuestra más sincera felicitación y nuestra alegría por esta designación del Santo Padre Francisco. Y también felicitamos a la diócesis de Zacapa y Santo Cristo de Esquipulas por su nuevo Obispo. Le ofrecemos nuestra oración y también el apoyo para nosotros.